Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy aquí nuevamente en Villa Hidalgo, porque Villa Hidalgo está de moda. Oigan, y me han recomendado mucho esta plaza, la Plaza Andarte, así que ¿qué les parece si juntos me acompañan a dar este recorrido? Porque me dicen que voy a encontrar muchas cosas, así que, ¡acompáñenme! Oigan, la verdad es que me encanta la ropa, porque he estado viendo que los colores, el mostaza, por ejemplo, el azul marino, vienen con todo así como las perlas. Y aquí he visto que muchas prendas tienen eso, así que la verdad es que está muy, muy padre. Los precios, desde $99 pesos. Los tenis también me encantan. ¡Ay! Ve estos. ¡Ay, el azul marino también! Vean estos. ¿Qué tal? Aquí en Plaza Andarte, tenis, ropa para dama, para caballero también. Aquí vas a poder encontrar de todo. Eso es lo que me gusta de las plazas, que puedes hacer tus compras aquí, ven, para la ropa para los niños, aquí también se pueden venir. Y hasta es mucho más económico cuando vienes a una plaza, porque no necesitas trasladarte a otros lugares, sino aquí vas a poder encontrar de todo. Oigan, aparte de todo, aquí tienen una fuente de soda donde puedes comprar tu botella de agua. Recordemos que, bueno, cuando venemos a ir a algo, bueno, pues es caminar y caminar y caminar. Me encanta porque aquí tenemos la fuente de soda, también hay baños y los baños de Yantregui están súper limpios, que eso es básico en todos lados. Y aquí en esta plaza lo tienen, fuente de soda y también los baños. Pero continuando con este recorrido, déjenme les digo que, bueno, lo que me encanta es eso de la ropa para niños. Hay también algunos pants, legging. Entonces es muy, muy económico, porque hay de todos los modelos, que eso es básico. Y ahorita, bueno, ya viene la temporada, ya está todo lo de invierno y ya ahora se traen la chamarra, chalecos, los suéteres, que también eso es esencial de aquí de Villa Hidalgo. Y en esta plaza sí las puedo encontrar. Oigan, estas chamarras. Estas son las que las he visto en varios lados y aquí también las tienen. Es básico. Ay, la ropa de los niños también. Aquí voy a traer a mis sobrinos, porque hay de todo desde las chamarritas, el saquito, la ropa como de princesa. Ok, la verdad es que Plaza Andarte tiene de todo, hasta fuente de sodas y baños muy, muy limpios, que eso es básico. ¡Listo! Ya llevo mis compras aquí de Plaza Andarte. La verdad es que es muy práctico y muy económico, porque aquí puedes encontrar de todo. La ubicación es lo más interesante y es que estamos en la avenida principal, que es Avenida Industria. Están levantando por los arcos, la mano derecha, no hay pierde, te vas a dar cuenta, Plaza Andarte. La verdad es que es una de las mejores opciones aquí de Villa Hidalgo, porque Villa Hidalgo está de moda. ¡Gracias por ver! Gracias.